Un velero con 800 kilos de cocaína con destino Galicia ha sido interceptado hoy en Altamar, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Española y Portuguesa. Provenía de Sudamérica y estaba tripulado por tres personas que están detenidas. Pertenecían a una organización que se dedicaba, presuntamente, al transporte de grandes cantidades de cocaína a España. Su intención era venderla en nuestro país y distribuirla por Europa. En este caso la droga era marihuana. Convirtieron una plaza de toros en una plantación en Almogía y Casares, Málaga. La Guardia Civil ha detenido a siete personas y se ha incautado de 520 plantas y de más de 60 kilos de marihuana lista para consumir. Desde el helicóptero de vigilancia aduanera, la Guardia Civil divisó los plásticos colocados sobre el ruedo a modo de invernadero en una de las fincas. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar.